Bienvenido a este nuevo video. Acá tenemos una pregunta de Araceli que nos dice ¿Por qué le tengo miedo al éxito si yo sé que soy capaz de lograrlo? Bueno, miedo al éxito y autosabotaje, así lo vamos a llamar a este video. ¿Por qué le tengo miedo al éxito? ¿Por qué me autosaboteo? ¿Por qué yo mismo me voy a poner trabas? ¿Por qué yo mismo impido avanzar? Y más que nada en proyectos generalmente que me pueden llegar a ir bien. Yo sé que lo puedo hacer, pero hay algo que me bloquea y no sé qué me está pasando por ese lado. Acordate que si me querés hacer tu pregunta, entras a Facebook o a Instagram o incluso en cualquier video de YouTube. Entras, me dejás tu comentario, me decís te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué vuela el avión? Y listo, yo te la respondo en un video. Me podés, si querés, usar el hashtag te respondo en un video. El cual estoy usando para responder las consultas y todo tipo de comentarios que me estén haciendo las personas que me siguen. Aclarado eso, mi nombre es Marco Montivero. Soy el creador de Autoestima Ninja y Hábitos Indestructibles. Y vamos a contestar la pregunta sobre el miedo al éxito y el autosabotaje. Les aclaro que podría ser un video mejor, pero me autosaboteé. Así que todo esto está basado en creencias, en ideas que fueron forjadas generalmente durante mi infancia. La primera infancia, desde que yo estoy en el vientre de mami, ahí persigo todo, no se olviden, hasta aproximadamente los 7 años. Luego, en mi preadolescencia, hasta los 12, 13 años, es donde se desarrolla un poquito más el carácter. Y en la adolescencia, hasta los 18 que dura la adolescencia. Acuérdense que la adolescencia no dura hasta los 40 años. Y ahí, ¿qué fue lo que aprendí de niño? Aprendí que si yo muestro mi grandeza, no me van a quedar. Miedo al rechazo. Entonces, la primera idea que yo tengo que identificar de mí, es cuando estoy dejando de hacer algo. Porque tengo miedo de que no me quieran, y de que no me valoren, y que la gente se aleje de mí. La segunda idea, es que yo puedo llegar a tener miedo a que luego no voy a poder mantener eso. De hecho, hay una película, yo no me acuerdo cuál es, no me preguntes. Pero hay una película en la que el autor está conflictuado, justamente porque había escrito un libro tan bueno, que luego él se preguntaba a sí mismo, ¿cómo voy a ser yo ahora para competir conmigo mismo? ¿Cómo voy a ser para hacer un libro mejor? Esto es terrible que nos pase a nivel mental, porque realmente se sufre eso. ¿Ahora yo qué hago? O sea, ya di lo mejor, ahora no. No hay nada mejor, no hay nada más que yo pueda dar, porque ya di lo mejor. Entonces, ese miedo a que quizás yo no voy a ser capaz, quizás yo no voy a ser suficiente. Entonces, mejor no mostrar, ¿no? Porque si encima que voy a sufrir, voy a sufrir porque no me van a querer, porque se van a alejar de mí, porque yo muestro quién yo soy, encima de eso, quizás después no tenga cómo mantener ese éxito, y ahí es donde vienen las críticas, y ahí es donde ya empiezo a dudar de mí. Porque si yo no voy a ser capaz de afrontarlo, mejor para eso ni siquiera lo tengo. La segunda idea que nos impide a nosotros movernos hacia adelante es, por ejemplo, pensar, o sea, esa culpa que nos da cuando, ah, yo lo hago, y si yo lo logro, el otro no lo logró, porque Juanita no lo logró, Menganito no lo logró, y se van a sentir mal ellos. Ah, mejor no, mejor nos quedamos acá apapuchados, como enseñan algunas religiones, ¿no? Siempre apapuchados, sin destacarse, para que los demás no se sientan mal. Eso es una monstruosidad. Si otra persona se siente mal, es problema de esa persona. Esa persona tiene que resolver por qué él o ella se siente como se siente, y tendrá que hacer algo para resolverlo, pero no es mi responsabilidad. La cuarta idea es miedo a tener nuevos enemigos. O sea, me va a ir bien, y probablemente haya gente que no me quiera, porque no le guste mi éxito, porque se sienta mal, como dijimos en el punto anterior. Pero también puede haber nuevos enemigos a nivel financiero, a nivel competencia, a nivel envidia, por ejemplo. Entonces, como yo no quiero tener enemigos, porque acordate que le tengo mucho miedo al rechazo de que no me quieran y que no me valoren, entonces mejor me mantengo en un espacio ni muy para allá ni muy para acá, en el medio, sin destacar mucho, siendo maravilloso y siendo divino, siendo agradable, pero no tanto, y diciendo lo que pienso y opinando, pero tampoco voy a opinar mucho a ver si ofendo a alguien y no, ¿qué pasaría? Ese es el lugar del medio, y ese es el lugar mediocre. O sea, aunque usemos la palabra mediocre, en realidad mediocre en el diccionario es ubicado en el medio, no se destaca hacia ningún lado. Por otro lado, la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La quinta, la quinta, veteo la lapicera. La quinta idea es, si yo realizo un proyecto que a mí me interese, ahora estoy a merced de las críticas, porque ahora no solo me pueden criticar a mí, ahora me pueden criticar a lo que estoy haciendo, y por supuesto yo temo mucho a las críticas. Vamos a ver hasta aquí cinco ideas, por supuesto debe haber muchas más, no quiero hacer este video de ocho años, pero hasta aquí algunas ideas. Vamos a ver. Primero, tengo que confiar en mí. Si yo no confío en mí, si no empieza por casa esto, no se va a solucionar jamás. Yo tengo que confiar en mí. Confiar en mí es saber que soy lo suficientemente capaz para abordar un proyecto. Es confiar en que eventualmente cuando los problemas lleguen, yo voy a saber cómo resolverlos. Es creer en Dios en función del entendimiento que nosotros tengamos de Dios. Es creer en la vida, creer en el universo, creer en la fuerza vital que desarrolla las plantas, la vida, que mueve el aire. Es creer en el universo y saber que cuando yo llegue al puente voy a encontrar la forma de cruzarlo. No necesito pensarlo ahora, no necesito quemarme la cabeza, no necesito pensar que me van a criticar si no lo voy a cruzar. Yo sé que voy a encontrar la forma de resolverlo. Eso es confiar en mí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es no tener miedo a la controversia. Fíjate que mostrar mi grandeza, ay, no me van a querer, miedo a mantener algo que consigo, porque si no lo consigo, la crítica de nuevo, miedo al rechazo de nuevo, miedo a tener nuevos enemigos, como que se ve como común denominador una y otra vez en las cinco ideas estas, una y otra vez el miedo al rechazo. Yo te digo algo, no pasa nada. Si me rechazan, si no les intereso, si no les gusto, no pasa nada. No hay que tener miedo a la controversia, porque la controversia es algo que está en nosotros, está impregnado, ha sucedido, siempre va a seguir sucediendo. Es absolutamente imposible que a todos nos agraden todos. Imposible. A mí hay gente que no me agrada. Yo hay a personas que no le agrado. Y no hay ningún problema. Lo que importa es como yo vivo de acá para adentro. Y acá esto me lleva a otro punto que es importante cómo yo juzgo a los demás. Si yo soy una persona que habla de los demás, voy a pensar que los demás van a hablar de mí. Si yo soy una persona que critica a los demás, voy a pensar que los demás me van a criticar a mí. Si yo soy una persona que aprendo a estar en paz adentro mío, y dejamos aquí o aquí el videíto de cómo es adentro es afuera, que es un hermoso video, si yo aprendo a estar en paz adentro, el afuera va a estar en paz. Por último te digo hay que avanzar un paso a la vez. Yo incluso el otro día estaba pensando en mí y estaba pensando esto de escribir un libro, ¿no? Yo estoy escribiendo un libro y estaba pensando tengo que terminar de escribir el libro. Después me di cuenta, después me di cuenta del patrón de pensamiento porque comparándolo con otros proyectos que estoy haciendo me di cuenta que en algunos proyectos me enfoco en función de lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el problema? Es un engaño eso de pensar en tengo que escribir el libro, ¿no? Tengo que bajar 10 kilos, tengo que ganar 20 mil pesos más, no. Yo necesito algo medible, alcanzable, que dependa de mí y que sea una tarea pequeña. Entonces ahora yo ya no voy a pensar en que mañana tengo que empezar a terminar el libro es mucho mi cerebro no le gusta mi cerebro no, terminá el libro no, tómatela, se va, ¿viste? Se va. Pero si yo les digo mañana vamos a escribir una hora durante 21 días vas a escribir una hora todos los días puede ser a la mañana, puede ser el mediodía, puede ser la tarde, me puedo poner un horario o lo puedo dejar flexible en función de lo que yo sepa que funciona mejor conmigo para todo, no todo funciona lo mismo. Ahora tengo una tarea, una actividad que yo sé que puedo cumplir, que yo la puedo medir, que es alcanzable y que es pequeña. Entonces ahora sí puedo y seguramente si yo acumulo 20 días escribiendo y otros 20 días escribiendo y otros 20 días escribiendo eventualmente el libro se va a terminar. Ahora si yo pienso no tengo que escribir el libro por fuiste podés estar 2 años 3 años 20 años pensando lo que tenés que hacer y no lo vas a hacer porque estás pensando en el proyecto terminado necesitas una tarea medible necesitas el amigo hoja de papel necesitas la amiga lapicera necesitas empezar a escribir acá como hace Marquitos empezar a escribir todo lo que vas haciendo y todo y tachando lo que ya terminaste y hacer un seguimiento esta es la biblia para mí esto está todo el tiempo conmigo ok esto si no llamar esperar para allá viene no viene a tal hora es la biblia entonces ahora ya tengo un seguimiento ¿qué pasa si no tengo ese seguimiento? castillos en el aire ideas si tengo un montón de ideas un montón de proyectos no sabes y acción comandado entonces empezar a hacer eso es lo mejor sin embargo importantísimo trabajar y fortalecer la autoestima seguir trabajando en el tema de la codependencia darme cuenta durante el día monitorearme mirarme a mí mismo y darme cuenta cuando voy a decir algo solamente para agradar no 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 necesito agradar cuando no voy a decir algo por miedo a que el otro se ofenda o se enoje cuando no me animo a entrar a un negocio a preguntar algo por ay a ver si molesto todos esos pequeños detalles que están en mí yo puedo utilizar la universidad de la vida para verme observarme y mejorarme y eventualmente si yo confío en mí confío en mis habilidades me animo me capacito sigo avanzando empiezo a hacer de a poquito hacer de a poquito de a poquito de a poquito de a poquito eventualmente voy a ir logrando cosas no necesito pensar en grandes proyectos pequeños proyectos divididos en pequeñas tareas alcanzables medibles al alcance de mi mano que yo pueda ir haciendo pa 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 de a poquito que pueda ir tachando que vea los avances ah mira acá lo hice lo hice lo hice mi cerebro va a empezar a confiar en mí y se va a dar cuenta que puede y no hay nada más poderoso que confiar en mí mismo que ser mi compañero que saber que puedo hacerlo estar de mi lado ser mi propio hincha ser la propia ser la persona que se pone la mano en el hombro y dice bien muy bien buena buenísimo lo que hice hoy buenísimo lo que hice hoy no necesito que me lo digan de afuera buenísimo que me lo pueda decir yo buenísimo rendirme a mí mismo buenísimo confiar en mí mismo y cumplir mi palabra que si yo dije voy a escribir una hora yo lo hago por mí no necesito que venga nadie a decírmelo qué bueno empezar a confiar en mí y hacer cosas para mí de eso se trata de eso se trata si querés ampliar esto te recomiendo el libro Autodisciplina en 10 días sin embargo yo creo que si bien ese libro está muy bueno sigue trabajando la parte del carácter está bueno hay que leerlo pero me parece que hay que ir un poco más hacia el lado la autoestima la autoestima nos enseña cómo confiar en nosotros cómo acompañarnos cómo ser buenos con nosotros cómo empezar a romper esos patrones de necesidad de agradar etcétera y ahí es donde todo empieza a aflorar ¿sí? acordate que tenés los grupos autoestima ninja en facebook y hábitos indestructibles te los recomiendo mucho para entrar para trabajar para empezar a moverte nada más ahora espero que te haya gustado este pequeño video y para vos que no estás viendo mi banda compartido nada me gusta no te olvides nada me gusta compartirlo dejame un comentario hacerme la pregunta que te respondo un video nada más nos vemos mi nombre es Marcos Montivero y me encantó hacer este video para que lo veas tú chau chau para enterarte cuando subo nuevos videos hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita comparte este video con tus amigos recuerda la frase de Dale Carnegie que dice usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video